un saludo muy especial a los asistentes a este congreso a este evento primero que todo quiero dar mis agradecimientos a la Federación Colombiana de Sociedades de Ginecología por la invitación a compartir algunos conceptos sobre el tema Epidemiología del COVID-19 en la mujer que estamos Frente a la declaración de conflicto de intereses para esta conferencia para esta charla no tengo ningún conflicto de intereses y comencemos pues por los puntos angulares de esta conferencia no necesariamente van a estar en este orden pero van a ser los temas que vamos a tratar vamos a evaluar la probabilidad de progresión de la enfermedad a través de un score recientemente descrito que es el score obstétrico de Loma Linda vamos a revisar el comportamiento de la enfermedad en la madre gestante desde el punto de vista epidemiológico y vamos a compartir la experiencia local en cuanto al comportamiento de la pandemia tomada de la experiencia de dos hospitales en la ciudad de Popayán que es un trabajo que hemos hecho en el departamento de ginecología de la Universidad del Cauca como todos saben pues en diciembre del 2019 emergió un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan China ya en marzo del 2020 fue declarado como pandemia por la organización mundial de la salud y a este virus se le llamó virus del síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 la causa que se describió como la causa de la enfermedad llamada enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19 que se produce en una proporción importante de pacientes infectados por este virus con respecto al virus pues algunos conceptos si podemos decir un poco elementales el virus es un virus encapsulado su genoma es una cadena sencilla de RNA y tienen su cápsula unas proyecciones que son las que se unen al receptor y que están en forma de espicas y que le dan la forma de corona lo que le da el nombre a este tipo de virus que es coronavirus hay siete coronavirus que se conocen e infectan al género humano cuatro de ellos son responsables del resfriado común el cual es usualmente leve y autolimitado a excepción de pacientes muy jóvenes o de edad avanzada hacia el año 2002 y 2003 apareció el virus responsable del síndrome respiratorio agudo severo COVID coronavirus que apareció en Guangdong provincia de China y del cual hubo alrededor de 8000 casos reportados con unas 774 muertes hacia el año 2012 apareció el síndrome respiratorio del medio oriente que también fue un coronavirus y este virus fue confinado a esa región aparecieron 2.494 casos y produjo una gran mortalidad de 858 muertes estos dos últimos coronavirus tuvieron una afectación importante en las pacientes gestantes que se infectaron tuvieron una mayor mortalidad que la población no gestante entonces este tipo de coronavirus ya se empezó a ver con un mayor efecto sobre la madre embarazada cada persona infectada puede contagiar entre 2 y 4 personas por día cuando se encuentra en una población que no haya tenido que no haya sido vacunada o inmunizada un individuo sintomático con una enfermedad leve moderada es probable que sea infectante desde 24 a 48 horas previo al comienzo de los síntomas y deja de ser infectante en un 94% de los casos a los 10 días de haber comenzado los síntomas debemos debemos tener en cuenta que este virus está en proceso de adaptación al huésped humano y debemos esperar mutaciones que afecten tanto la tasa de transmisión como sus características clínicas ya sea en severidad o en características clínicas propiamente dichas la forma de presentación la transmisión ocurre por tres rutas principalmente la transmisión por gotas de secreción respiratoria de personas infectadas la cual se hace cuando estamos a corta distancia menos de dos metros o seis pies con respecto a la persona infectante también se puede ver por contacto directo con superficies contaminadas esta vía ha perdido importancia se ha visto que tiene una menor importancia en el sistema de transmisión del virus y también en transmisión por aerosoles sobre todo en sitios cerrados y con alta alto número de personas alta congregación de personas con respecto a esta otra forma de transmisión la transmisión vertical o sea la transmisión al recién nacido o al feto principalmente hay evidencia insuficiente para confirmarla y para para decir que un se ha producido la transmisión vertical la OMS ha definido algunos criterios primero que la madre debe tener una PCR positiva prenatalmente o dentro de dos semanas del nacimiento el bebé debe tener una PCR positiva dentro de las 12 horas del nacimiento o el bebé recién nacido debe ser sintomático y debe haber una PCR que demuestre la infección ya sea tomada en sangre del cordón umbilical o en líquido amniótico en resumen la transmisión vertical es rara parece que se puede dar hay algunas evidencias pero si esta se da en definitiva no es muy frecuente el control para el control de la transmisión se deben tener en cuenta por lo menos tres aspectos se hace reduciendo el contacto entre individuos cuando este contacto ocurre se debe reducir la probabilidad de infección y se debe identificar las personas infectadas para poder aislarlas y a ellas del contacto con otras para esto pues hemos se ha descrito algo que ya conocemos incluso la población general que es el distanciamiento social el lavado de manos y el uso de mascarilla son muy importantes para el control de la transmisión y en el personal de salud pues además los elementos de protección ocular guantes y bata o traje antifluidos que reducen se ha visto que reducen la transmisión y el riesgo de contagio con respecto al efecto sobre la madre embarazada pues no parece que la mujer embarazada contraiga más probablemente la enfermedad que la población general tienen el mismo riesgo los síntomas más frecuentes y esto aparece en varias series mundial y a nivel local están la fiebre en el 40% de los pacientes y la tos en el 39% de los pacientes otros síntomas que se presentan en alrededor del 10% de las mujeres y menos frecuentes son la disnea o dificultad para respirar mialgias la alteración del gusto o agrucia y la diarrea también un pequeño estudio mostró que entre las pacientes embarazadas había un mayor porcentaje de pacientes asintomáticas hay que tener en cuenta varios estudios han demostrado que la mujer embarazada en su tercer trimestre es más probable que tenga una enfermedad severa en el embarazo avanzado tardíamente en el segundo trimestre y en su tercer trimestre puede ser una enfermedad de mayor severidad ese estudio que apareció en el British Medical Journal en el año 2020 fue lo que agrega en conclusión es lo siguiente más de la mitad de las mujeres ingresadas en el hospital por infección por este virus eran de raza negra o de grupos étnicos minoritarios algo que debe amerita un mayor estudio a ver si se debe algún algo inherente de la morbilidad en la raza negra o se debe a algún tipo de discriminación con respecto al acceso a servicios de salud la mayoría de las mujeres no tienen una enfermedad grave y la mayoría ingresaron la mayoría de las que ingresaron a los centros hospitalarios que tuvieron que ser hospitalizadas lo hicieron en el tercer trimestre del embarazo la transmisión de la infección a los bebés de madre infectada puede ocurrir pero en realidad es poco común tenemos una gráfica que aparece en este mismo estudio en donde se mira de manera visual la frecuencia de los síntomas tenemos la fiebre tos dificultad para respirar un poco menos frecuentemente cansancio y letargia cefalea dolor de miembros de articulaciones dolor de garganta vómito diarrea y un síndrome como rinitis rinítico entre las pacientes hospitalizadas y confirmadas por una enfermedad COVID-19 en el embarazo el 10% requirieron cuidado crítico el 24% presentaban alguna imagen ya sea TAC o radiografía de toras que comprobaba una neumonía y también hay que tener en cuenta que el 93% de estos pacientes fueron dados de alta sin efectos secundarios posteriores el 1% lastimadamente pues fallecieron ¿cuáles de los factores se ha visto que influyen en que la paciente tenga una mayor morbilidad entonces se ha visto o que tengan que ser admitidas en un hospital uno de los factores es que la paciente tenga más de 35 años con una incidencia de 2.3 veces más que las pacientes de menor edad las pacientes con sobrepeso tienen una incidencia dos veces mayor de ingreso al hospital pacientes obesas son un índice de masa corporal mayor de 30 2.5 veces mayor riesgo y miren que las pacientes de grupos minoritarios en especial las pacientes de raza negra tuvieron un riesgo 8.1 veces mayor de ingresar a a al centro hospitalario y tener una enfermedad severa más que la raza blanca que es en la población que hemos tomado que se tomó de referencia debido a esto pues debemos tener una forma de triaje una forma de una forma de discriminar qué paciente embarazada nos puede tenemos el riesgo de que ingrese a un centro hospitalario y se nos agrave o tenga necesidad de cuidado intensivo intubación y demás entonces se ideó un puntaje que es el score del arma obstétrica de Loma Linda en el cual se tiene en cuenta la disnea a la cual se le asigna un punto la frecuencia cardíaca mayor de 100 taquicardia un punto frecuencia respiratoria mayor de 20 entre 20 y 24 se le asigna un punto y una taquitinea por encima de 24 respiraciones por minuto se le asigna dos puntos temperatura mayor a 37 2 grados centígrados o 99 grados se le asigna un punto proteína se reactiva positiva mayor de 2 miligramos por decilitro se le asigna un punto y un rayo X de tórax o el TAC positivo para neumonía se le asigna un punto cuando tenemos un puntaje mayor a 3 es una paciente de alto riesgo para deterioro clínico y estar bajo observación hospitalaria y tiene una alta probabilidad de ingresar a una unidad de cuidado de atención vemos que este puntaje este sistema de alarma obstétrica tiene un mejor desempeño que otros sistemas de alarma que se han descrito hasta ahora por lo tanto este modelo de predicción de alerta obstétrica nos ayuda a direccionar apropiadamente los recursos del personal de salud y el manejo adecuado de la paciente obstétrica y se propone como un sistema de triaje para la paciente embarazada ante el aumento de los casos en el mundo dada la incertidumbre y en el estado a largo plazo de esta infección cómo se va a comportar en los meses o en los años que vienen los modelos de predicción tales como el que estamos describiendo podrían continuar teniendo un papel en el manejo de la paciente embarazada con COVID-19 en la ciudad de Popayán pues hicimos un estudio con el cual participaron los dos principales hospitales públicos de alta complejidad y tomamos pacientes entre agosto del 2020 y julio del 2021 fue un estudio de corte prospectivo con análisis secundario de historias clínicas con el objetivo de determinar los resultados adversos perinatales en las pacientes con infección por SARS-CoV-2 en el embarazo nuestro objetivo principal fue describir los resultados adversos materno perinatales en las pacientes con infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo y por perio en pacientes atendidas en el hospital universitario San José y en el hospital Susana López de Valencia en el periodo comprendido entre agosto del 2020 a julio del 2021 y algunos objetivos secundarios pueden determinar la mortalidad determinar la infección perinatal y caracterizar sociodemográficamente a las gestantes con este tipo de infección también identificar la antropometría de neonatos hijos de madres con infección por este virus durante el embarazo tomamos a todas las pacientes que tenían una PCR positiva y el número de reclutar o el número de pacientes que íbamos a evaluar eran todas las pacientes que fueron ingresadas con este diagnóstico durante este periodo de tiempo aquellos que excluimos fueron a aquellas pacientes que tenían un resultado indeterminado en la prueba de PCR o que tenían una historia clínica incompleta este fue nuestro cronograma presentamos el anteproyecto ante el comité de ética médica del hospital San José nos dimos todo este tiempo hasta mayo para recolectar los datos realizamos análisis de datos en diciembre del 2020 y en mayo junio julio agosto del 2021 y hemos presentado resultados parciales en enero del 2021 y en julio del 2021 presentamos datos y conclusiones y pues todavía no hemos publicado el artículo pero pensamos que lo vamos a publicar en más cercana en tiempo cercano los resultados de edad media de las pacientes que presentaron la infección pacientes embarazadas fue de 26 años de ellas solo el 17% tenían antecedente de contacto con un enfermo conocido y la temperatura en estas pacientes osciló entre 36 y 38.7 los síntomas más frecuente que más frecuentemente se presentaron fueron fiebre en el 51% de las pacientes todos en el 58% de las pacientes disnea en el 24% de las pacientes mialgia en el 24% cefalea en el 20% anosmia que es un síntoma que muchas tanto la población general como el personal de salud han referido como como frecuente se presentó en el 13.8% de los pacientes dolor de garganta en el 10.3% el 10.3% eran pacientes asintomáticas alteración del gusto en el 13.8% de las pacientes entre las comorbilidades el 8.3% de las pacientes tenían diabetes mellitus el 8.3% de las pacientes tenían hipertensión arterial algunas de las formas de hipertensión durante el embarazo el 20% tenían hipotiroid y algunas pacientes con algunas otras comorbilidades de menor frecuencia bielonefritis ruptura prematural membranas incompatibilidad RH sinusitis hiperhomosis cisteinemia historia de fracturas y toxopropnosis el 25% presentaron anomalías radiográficas a su ingreso entre los desenlaces más frecuentes fue la cesárea de urgencia con el 37.5% de los pacientes un grupo pequeño de pacientes cumplieron el requisito del quick sofa para diagnosticar a la paciente como séptica en un grupo en un grupo en el 20% 20.7% de los pacientes recibieron esteroides antenatales para maduración pulmonar no estoy hablando de los esteroides para tratamiento de la enfermedad severa por COVID-19 14 como tratamiento que tratamiento se implementaron como el 14.3% recibieron de esa metazona en este caso sí como tratamiento recibieron enoxaparina el 7.1% oxígeno suplementario el 3.6% tratamiento antiviral lo recibió una paciente con el 3.6% de los casos la vía de finalización en el 63.6% de los casos terminó por cesárea y la muerte materna fue muy infrecuente el 12.9% de los pacientes tuvieron parto pretérmino 3.6% tuvieron requirieron ventilación mecánica y 72% no requirieron el ingreso a uso 10.2% necesitaron suplementación con oxígeno con respecto al APGAR la mayoría de los bebés tuvieron una buena adaptación en la tal el peso promedio fue de 3.095 gramos la talla fue normal las medidas antropométricas normales en la gran mayoría la mayor complicación entre entre aquellos que se complicaron aquellos neonatos que tuvieron ingreso a la UCI neonatal fue por sepsis en el 83.3% de los casos 16% tuvieron asfixia perinatal 16% tuvieron hipoglicemia 33% tuvieron hiperbilirruinemia y hubo una mortalidad neonatal infección neonatal confirmada apenas en el 7.1% de los niños no se conoce no se supo en el 42.9% de los casos y el 50% realmente no presentaron infección neonatal en conclusión podemos ver frente a este tema el personal de salud debemos tener en cuenta que las pacientes con edad materna avanzada mayor de 35 años aquellas que pertenecen a grupos minoritarios como la raza negra que están en sobrepeso u obesidad o quienes viven con deprivación socioeconómica están a mayor riesgo de enfermedad severa y son pacientes que tenemos que tener en cuenta para una posible hospitalización y una vigilancia más intensiva las mujeres embarazadas en el tardío segundo trimestre y en el tercer trimestre están a mayor riesgo de enfermedad severa que en estadios iniciales del embarazo y es importante adoptar un sistema de triaje o vigilancia como el de loma linda para la paciente embarazada con infección por el SARS-CoV-2 para la observación de la paciente y tomar decisiones acerca de escalar su nivel de atención muchas gracias por su atención gracias Gracias.